Ayer hemos tenido una reunión con el presidente del consejo, con los presidentes de los bloques que lo componen. Los vistos de la ordenanza son muy fundados, son muy fundados, creo ya de cualquier manera doy por sentado que el consejo aprobará y espero que sea por unanimidad esta declaración de emergencia, porque realmente los hechos nos han llevado a esta necesidad de declararla y ustedes han visto que en base a esta intención hemos podido lograr una movilización extraordinaria, por así decir, de las fuerzas de seguridad. Hemos logrado, conforme a la entrevista que tuvimos con el presidente de la República, que Gendarmería se haga presente en Zaspeña, trabajando en conjunto con las fuerzas policiales, ese es el escenario que imaginamos. La policía, una vez que concluya esta emergencia, Gendarmería tal vez deba retirarse y la responsabilidad seguirá siendo, como ha sido siempre, la policía provincial. Hemos recibido la visita del ministro de Seguridad, que ha anunciado una serie de medidas, apuntalando este deseo de los Zaspeñenses de vivir en paz y en orden. Así que bueno, nos queda a todos el compromiso de trabajar en conjunto para preservar y recuperar la seguridad pública. ¿340 motos secuestradas en 3 días, le sorprende? Bueno, no me sorprende, en realidad yo creo que los Zaspeñenses nos habíamos acostumbrado a vivir en una gran informalidad respecto de la tenencia de los ciclomotores en cuanto a no tener papeles y circular libremente. Estos operativos vienen muy bien también para la recuperación de motos robadas. Y les vuelvo a pedir a la ciudadanía, veo que los cascos estaban probablemente guardados en las casas, han aparecido los cascos de golpe, parece casi innecesario hablar de la utilidad del casco. Pero bueno, nos resistimos a usar el casco y no usarlo es una infracción. Seguramente muchas de las motos secuestradas forman parte, han tenido ese tipo de infracción. Así que recomiendo patente, carné y el uso de los elementos de seguridad. Y esto vale, salvo el casco, para los automovilistas, ¿no? El uso del cinturón de seguridad, patente al día, cédula verde que corresponda con el dominio del vehículo. Y yo creo que todas son medidas que por ahí pueden incomodarnos, pero en definitiva en el final del proceso garantizan para todos una mejor calidad de vida. Intendente, seguramente va a seguir el llamado de atención para los vecinos, ¿no? Para los propietarios de terrenos que por allí hacen, como se dice, ¿no? La vista gorda y deja que la municipalidad corte los terrenos. Sí, bueno, uno de los ítems de la declaración de emergencia, primero, aumenta en forma muy importante la sobretasa para los propietarios de terrenos baldíos. Sobretasa que ya existía, la hemos agravado para el periodo de la emergencia y hemos multiplicado en forma significativa la multa para los propietarios de terrenos baldíos que no los cuidan. Bueno, vuelvo a aclarar que no tengo absolutamente nada contra los propietarios que desean preservar valor para sí, para sus hijos, para sus nietos, a través de la tenencia de un predio urbano. Pero vamos a pedirle a todos responsabilidad respecto del cuidado de esos predios, ¿no? ¿Por qué? Bueno... ¿Qué va a pasar con aquellos propietarios que no aparecen, intendente? Vamos a, con la justicia, vamos a lograr la orden que nos habilita a ingresar a la propiedad privada y a limpiar el terreno con cargo a la cuenta corriente tributaria del vecino. A men de esta salvedad que he hecho, que hay 1.200 vecinos que no podemos ubicarlos porque no viven en la ciudad, con domicilios desactualizados, que nunca se han hecho presentes. También nuestro sector legal está estudiando el tema, ¿no? De la ejecución por deudas. Hay 17.000 terrenos baldíos en Presidencia Roques Espeña. Para el Estado Municipal son miles y miles de metros cuadrados que seguramente no vamos a poder atender. Vuelvo a apelar a la responsabilidad social de los vecinos.